Y no por ver qué bonito es estar ahora en la casa de Dios y para mí hermano yo soy muy emocionado también por esta semana en que estamos ahora Esta es una oportunidad que nosotros tenemos para estar compartiendo de lo que el Señor nos ha dado Y hermano hay muchas iglesias que no enseñan el gozo de ofrendar Y por eso hay muchos que ven la ofrenda como algo de otro motivo que no es lo que debemos estar viendo En esta mañana quiero estar enfocando este acerca de eso viendo a la palabra de los tesoros Y hermano estamos viendo en el tema de este tiempo ha sido de bueno y fiel Busca en su Biblia hermano libro de Mateo capítulo 6 Mateo capítulo número 6 Y quiero que estemos pensando y luego orando considerando lo que el Señor va a querer de nosotros en este año Hermano nosotros tenemos un propósito que el Señor nos da en esta vida Y hermanos el propósito no es gastar la vida El propósito no es no hacer nada que dura sino que el propósito es cumplir algo en nuestra vida Hermanos si estudiamos la Biblia como estamos haciendo Vemos que hay ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de los que han hecho algo En que nosotros recordamos hasta hoy en día con la vida que ellos tuvieron Y hermanos nosotros debemos hacer lo mismo en la vida que nosotros tenemos Ahora vamos a ponerse de pie hermano mientras que leemos ahora la lectura de la palabra de Dios Mateo 6 versículo número 19 en adelante vamos a leer la palabra de Dios Dice la palabra aquí No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen Y donde ladrones minan y hurtan Sino hacéos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen Y donde ladrones no minan ni hurtan Porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón La lámpara del cuerpo es el ojo Así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz Pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas Así que si la luz de ti es tinieblas ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro No puede servir a Dios y a las riquezas Por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida Que habéis de comer o que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido Miradas aves del cielo como digo que no siembran ni ciegan Ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta No valéis vosotros mucho más que ellas Y quien de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo Y por el vestido porque os afanéis Considerad los lirios del campo como crecen No trabajan ni hilan Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria Se vistió así como uno de ellos Y se la hierba del campo que hoy es Y mañana se echa en el horno Dios la viste así No hará mucho más a vosotros Hombres de poca fe No os afanéis Pues diciendo que comeremos O que beberemos O que vestiremos Porque los gentiles buscan Todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial Tal sabe que tenéis necesidad De todas estas cosas Mas buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Oremos Padre Santo Señor gracias te damos por tu palabra Que leímos ahora en ese momento Y Señor hablando de los tesoros Que representa los bienes que nosotros tenemos Señor te pido que tú nos ayudes Entender el propósito de esta vida El por qué que tú nos has dejado Aquí en esta tierra Porque nos has dejado otra oportunidad de vida Señor te pido que tú nos bendigas ahora Gracias por todo En tu nombre precioso que te pedimos Amén Estamos terminando en esta mañana La serie que estamos viendo hermanos Bueno y fiel Hermanos cuando hablamos de bueno y fiel Lo que está hablando Es acerca de la meta de esta vida Hermanos esta vida Como ya aprendimos en las semanas Es como un vapor Esta vida no dura por mucho Esta vida un día se acabará Y entendemos esa verdad Y por eso cuando hablamos de nuestra vida hermanos Vemos cuál es la meta En Mateo 25, 23 dice Su Señor le dijo Bien, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Está hablando hermanos Al final de la vida Llegando a la presencia de Dios Debemos ver algunas cositas Y vamos a considerarlas Ahora en esta mañana también Mientras que estamos considerando Lo que Dios quiere que nosotros demos En esta ofrenda En esta tarde Pero vemos hermanos Para llegar en su presencia Con la meta Bueno Y la palabra es fiel Es más que simplemente bueno Sino también fiel Bueno está hablando En la manera que nosotros vivimos La conducta Vivimos una vida buena Que significa Una vida agradable a Dios Es una parte La segunda parte Está hablando En cómo la vivimos La vivimos fielmente O sea está hablando De algo que hacemos Este fiel es del Señor Hermano Cuando hablamos de la mayodomía Vemos una buena definición Es la propia administración De nuestro tiempo Talentos y tesoros Para la gloria de Dios Hermanos Cuando hablamos de Lo que es la mayordomía Podemos ver Yo tengo algunos ejemplos Que quiero que pensemos Ahora también Un buen ejemplo De un mayordomo Es como un agente Para un jugador De basquetbol Un deportista Que ya puede ser Todo lo necesario Pero necesita un agente Quien está cuidando Y luego presentándole Dándole oportunidades Para que él pueda Hacer mejor La vida que él tiene Hermanos Así es un mayordomo Tenemos bienes Que el Señor Nos ha encargado Que queremos Administrar de una manera Para que pueda ser Eficaz en su forma Es como también Un proyectista Del dinero Que está ayudando Invertir a otros También Y con sus consejos Está ayudando A uno Para ganar Hasta más dinero Eso hermanos Es un mayordomo Un mayordomo Es como Un gerente De una empresa Quien tiene Esta Quien está cuidándose Por este Esa empresa Que le fue Encargado Y quiere ver Que crezca Y que siga Adelante Esa empresa Hermanos Es otro ejemplo De mayordomo Mayordomía Un mayordomo Es uno Que entiende Lo que tengo Ni es mío Lo que tengo Pertenece A alguien más El quien Es el dueño De lo que tengo Es el mismo Que me está Cuidando A mí Que me ha dado Las oportunidades Y la salud Y la manera Para ganar Y trabajar Es el mismo Señor Por eso Yo soy Mayordomo De lo que Pertenece A él Hermano Cuando vemos Eso Vamos a ir viendo Últimamente Ahora a los Tesoros De la vida Hermana Clave Es de la meta Depende De los Tesoros Cuando vemos Hermanos Ahí en nuestro Texto En Mateo 25 Vemos que dice Sobre poco Ha sido Fiel Sobre poco Ha sido Fiel Hermanos Lo más Que tenemos Es poco El hombre Más rico Aquí Lo que tiene Es poco Porque es poco Porque están Viendo además Uno Entre Todo lo que Dios quiere hacer Entre todos Cuando vemos Es poco Cuando vemos Todo lo que Ha hecho Dios En los Años Pasados Es poco Cuando pensamos Lo que Dios Va a hacer Con nosotros En los Años Que vienen Por eso Está diciendo Sobre poco Ha sido Fiel Hermanos Vemos que Esa es La clave Eso Refiere A lo que Tenemos Para entrar En el gozo Del Señor Sobre poco Ha sido Fiel Cuál es el poco Está hablando No lo que Quieren tener Sino lo que Tuvieron No Que era De sus sueños Su deseo Sino De la realidad De lo que Tenía Está hablando De lo que Era en Su posesión En la cantidad O la manera Está hablando Hermanos De nuestros Tesoros Ahora nuestra Hoja que Tenemos en Bolatín Tenemos la Lección para Esta mañana Quiero que Llenen los Datos Hermanos Que consigue Un poquito En esta mañana Lo que Dios Quiere que Nosotros Hagamos En este año Hermanos Ofrendar Y luego Dar a nuestro Señor De veras Es una Fuente De gozo En la vida Cuando nosotros Participemos Cuando nosotros Ofrendemos Encontramos Que Dios Nos llena Con su presencia Y con su gozo Hermanos Vamos a estar Pensando Un poquito En eso En esta mañana Número uno Quiero ver Quiero ver Que la Realidad De los Tesoros La Realidad De los Tesoros Primer Espacio Hermanos Hablando De la Realidad Hay que Entender Esta mañana Una Realidad De los Tesoros Es que Todos Los Tenemos No hay Ninguno Que está Aquí Que dice Pasor No Tengo Tesoro Si Tiene Tesoro Por Es la Primera Realidad Que Entendemos Que Todos Si Tenemos Tesoros Ahora Que Tipo De Tesoro Tenemos El Inciso A Estos Son Los Tesoros Desperdiciados Los Tesoros Desperdiciados Hay Tesoros Pero Muchas Vezes Perdemos Lo Que Tenemos Muchas Vezes No Utilizamos Lo Que Tenemos Muchas Vezes Hacemos Malas Inversiones Malos Gastos Pensamos Hay Que Hacer Esta Compra Porque Nunca Va Bajar Ese Precio Como Está Ahora Y Como Somos Los Barones Verán Siempre Decimos A La Mujer Ese Carro Nunca Vamos Tener Ese Precio Como Está Ahora Convenciéndole Que Hay Que Pagarlo Y Lo Pagando Lo Que Pasa La Semana Siguiente Le Encuentro Otro Más Más Barato Que Ese Verdad Todos Hacemos Algo De Esa Forma Y Luego Desperdiciamos Lo Que Tenemos Hermanos Los Tesoros Desperdiciados Son Tesoros Gastados De Los Tesoros Gastados En Versículo 19 Hermano Dice La palabra Aquí No Hagáis Tesoros En La Tierra Donde La Polilla Donde El Orin Está Hablando Hermanos De Los Tesoros Gastados El Orin Como Yo Estoy Enemigo Del Orin Yo Tengo Mi Camioneta Yo La Compro Bien Yo La Compro Bien Cuidada Yo La Compro Para Durar Para Siempre Pero No Dura Para Siempre Entra El Orin Empieza Corromperse El Motor Empieza A Hacer Sonidos Que Antes No Hacía El Motor Empieza A Gastar Aceite Que Antes No Gastaba Y Vemos Que Todo Lo Que Hay Está En Una Forma De Deteriorar Lo Que Tenemos Hermanos Los Tesoros Por Eso Tenemos La Opción De Tener Tesoros Gastados Tesoros Que Ya No Pueden Funcionar Hermanos Tesoros Perdidos La Polilla La Polilla Entra Cuando La Polilla Entra En La Ropa Cuando La Polilla Entra En La Madera Empieza A Corromper Lo Que Era De Esa Cosa En Un Tiempo Lucas Dos Hermanos Vemos Que Dice También Les Refirió Una Parábola Diciendo La Heredad De Un Hombre Rico Había Producido Mucho Y Él Pensaba Dentro De Si Diciendo Que Haré Porque No Tengo Donde Guardar Mis Frutos Y Dijo Esto Haré Derribaré Mis Graneros Y Los Edificaré Mayores Y Allí Guardaré Mis Todos Mis Frutos Y Mis Bienes Y Diré Mi Alma Alma Muchos Bienes Tienes Guardados Para Muchos Años Repósate Come Bebe Regocíjate Pero Dios Dijo Le dijo Necio Esta Noche Vienen A Pedirte Tu Alma Y Lo Que Has Provisto De Quién Será Así Es El Que Hace Para Si Tesoro Y No Es Rico Para Con Dios Está Hablando Hermanos Del De La Polilla No Dura Lo Que Nosotros Tenemos Muchas Vez Pensamos Paso Necesito Lo Que Tengo Quiero Guardar Mucho Más Hermanos Diciendo Que Está Mal Invertir No Está Mal Ahorrar Lo Que Está Mal Es Como Dice Aquí Cuando No Está Pensando En Dios Todo Para mí Y Nada Para Dios La Verdad Es Que Todo Se Echa A Perder Como El Pan Como La Leche Está Bien Al Momento Pero Más Espera Unas Semanas Y Ya No Funcione Ya No Sirve Para Nada Porque Hermanos Está En Proceso De Componerse Descomponerse Hermano Vemos Ahora Que La Primera Cosa Este Los Tesoros Desperdiciados Desperdiciados Tenemos Algo Hoy En Día Dios Nos Ha Dado Algo Hoy En Día Que Queremos El Fin De Lo Que Nosotros Tenemos Hoy En Día Segunda Cosa Hermanos Enciso B Vemos Los Tesoros Robados Los Tesoros Robados Ladrones Todos Tienen Todos Tenemos Bienes Mientras Que Nadie Nos Los Quita Tenemos Algo Si Nadie No Nos Robé Tenemos Cosas Guardadas Y Siempre Hay Alguien Buscando Forma Para Quitarlo Son Los Tesoros Robados Yo Recuerdo Cuando Yo fui Un Joven Y Apenas Casados Compré Una Tocadora De Música Para La Camineta Para Poner Los Eight Track Tapes Eso Esos De Historias A lo mejor Los jóvenes Saben Lo que Es Eso Pero Un Eight Track Y luego Yo tuve Música De La Música De Iglesia Y lo Puse Allí Bien Suave Buenas Bocinas Y yo Bien Encantado Por 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 Esa Y Tive Mi Camioneta Y Una Noche Entré Para Descansar La Noche Y La Mañana Alguien Más Quiso Esa Cosa Más Que Yo Lo Quería Y Luego No Estuve Ahí Como Me Puse Triste Eso Es un Ladrón Ladrón Lo Quitó El Tesoro Que Yo Tuve El Tesoro En Que Estoy Tan Emocionado En Un Momento Ya No Lo Tengo Saben Que Hermanos Un Ladrón Quita Y Es Igual Que Nunca Tenerlo Es Igual Que Nunca Comprarlo Cuando Lo Tengo Y Alguien Me Lo Quita Es Igual Que Del Principio Nunca Comprándolo Por Es Cuando Pienso Del Dinero Que Puse En Eso Cuando Fue Robado Era Igual De Perder Todo En Ese Momento Son Los Drandones Hermanos Mucha Vez No Pensamos Como Es Ladrón Dice La Biblia Robará El Hombre A Dios Hermanos Robar Es Poner Algo En El Lugar Incorrecto Muy bien Ese De Que Se Esa Tocado De Música Su Lugar Indicado Fue En Mi Camioneta No En La Camioneta De Otro Por Robar Era Quitar De Su Lugar Indicado Y Ponerlo En Un Lugar Que No Debería Estar Cuando Vamos En Manos De Dios Hablando Robará El Hombre Que Estamos Poniendo Lo Que Pertenece A Dios En Un Lugar Que No Debe Estar No Está Mal Comprar Ropa No Está Mal Tener Una Casa No Está Mal Tener Un Carro No Está Mal Pero Las Cosas Que Cuando Tocamos Lo Que Pertenece A Dios Ahora Es Otra Cosa Robar Vás Hablando De Robar Una Cosa Hermanos Cuando Uno Roba Este Entra También Dice Entra Minando Una Mina Minan Que Significa Minan Buscando Por Lo Que Hay Cuando Está En La Mina Este Hay Mucha Tierra Pero Están Buscando Las Las Joyas Las Cosas Buenas Están Entrando Están Buscando Están Sacando Hermanos Este Robar Segunda Número Tres Hermanos Enciso C Los Tesoros Invertidos Tenemos Hermanos Tesoros Esta Mañana Y La Realidad Que Nuestros Tesoros Son Para Desperdiciar O Son Para Ser Robados O Número Tres Son Para Ser Invertidos Tenemos Tres Opciones Con Lo Que Tenemos Hoy En Día Desperdiciarlo O Encontrar Robado O Número Tres Encontrarlo Este Este Invertido Hermanos Cuando Hablamos De Los Tesoros Verdaderos Los Tesoros Verdaderos Son Los Que Invertimos Porque Porque Si está Perdido Es Igual De No Tenerlo Si Está Robado Es Igual De No Tenerlo Invertido Ahora Mantenemos Lo Que Si Es Lo Que Tenemos Para Para Empezar Cuáles Cuáles Son Los Tesoros Verdaderos Hermanos Número Uno La Vida La Vida Dios Nos Ha Dado Otra Semana De Vida Otro Día Para Estar En La Casa De Dios Hermano John Tanner El Quería Estar Siempre En La Casa De Dios Ya No Puede Acabó Su Tiempo De Estar En La Casa Dios Dios Nos Ha Dado Un Tesoro Que Es El Tiempo La Vida También Este El Tiempo No Solo Vida Tenemos Sino También Tiempo Tenemos Muchas Vez Pensamos No Tengo Tiempo Hasta Que A veces Yo Soy Culpable De Lo Mismo No Pues No Tengo Tiempo Si Tengo Tiempo Todos Tenemos El Mismo Tiempo Cada Uno Nos Nos Levantamos En La Hora Que Hay No Hay No Hay Bienes Es Tesoro Lo Que Hacemos Con El Tiempo Es Lo Que Estamos Hablando Y Aparte También Hermanos Los Bienes Los Bienes También Es Un Tesoro Que Nosotros Tenemos Ahora Vemos Unas Palabras Que Son Interesantes Hermanos Que Vemos Aquí En Versículo Número 20 Primero Versículo No 19 Dice No Os Hagáis Primera Cosa No Os Hagáis No Hagáis Él Está Hac Estas Cosas Y La Segunda Frase Que Vemos En Versículo 20 Es Haceos Un Lado Es Negativo No Lo Hagas El Otro Lado Es Positivo Hacerlo Pero Vemos Que Está Hablando De Invertir En Vez De Perder En Vez De Ser Robado Vamos A Invertir Sabe Que Hermanos Esta Mañana Los Que Damos Nuestro Diezmo Hicimos Una Inversión En Donde En Cielo Para Que Para Llegando Allí Bien Buen Siervo Y Fiel Sobre Poco Ha Sido Fiel Es Una Inversión Ahora Hermanos Allá No Entran Ladrones Allá No Va A Desperdiciarse Allá Es Permanente Ahora Con Mi Tiempo Que Dios Me Ha Dado Con La Vida Que Tengo Quiero Poner En El Lugar Guardado Invertiéndolo Para Nuestro Señor Ahora Si Esperamos Y No Lo Hacemos Ahora No Más Estamos Perdiendo Inversión Vamos A perder Tiempo En Que Podamos Invertir Por eso Es Un Lugar Seguro Pero Vemos Hermano Número Uno Acerca De Los Tesoros Es La Realidad Número Dos Hermanos Vemos La Iluminación De Los Tesoros La Iluminación De Los Tesoros Estoy leyendo Hace poco Empezando a leer Cómo estaba hablando De tesoros Que no Quiero perderla Sino que Quiero guardarla Y luego de eso Empieza a hablar Del ojo Empieza a pensar Que tiene el ojo Con los Tesoros Porque Brinca de tema De los tesoros Hasta ahora El ojo Vamos a ver lo que Estamos aprendiendo Hermanos En esta parte Número Vemos que La Iluminación De Tesoros El Inciso A es El ojo Maligno El ojo Maligno Hermano La idea Del ojo Este Sale De la Idea De los Tesoros Por eso Cristo Está diciendo Aquí Hablando De los Tesoros Y Llega Al ojo Y Habla Del ojo Maligno Que Es El ojo Maligno Hermanos El ojo Maligno Es El ojo Que No Ve Correctamente No Pero Paso Yo Quiero Una De Esas Iglesias Que Siempre Dica Que Yo Puedo Tener Las Riquezas Quiero Una Esas Iglesias Que Siempre Habla De Que Yo Puedo Tener Todo Y Aquí Estamos Diciendo Que Debo Dar A Dios Estamos Viendo Por Un Ojo Maligno Hermanos El ojo Maligno Ve Mal Mal No Entiende Cómo Es Que Dar Es Agradable No Podemos Ver Con Por Que Estamos Dando Y Vemos Mal Algo Que Está Bien Hermanos Está Está Bonito Predicar Y Enseñar De Dar Porque Para Mí Es Un Gozo Dar Esta Mañana Me Levanté Escribí Mi Cheque Arreglé Mi Sobre Lo puse Ni Pensando Que Va Sobrar Ni Pensando Que No Eso Lo Que Voy A Es Lo Que Yo He Dedicado Al Señor Cuando Ve Bien No Tiene Problemas Con Lo Que Está Dando Porque Entiende Que Es Para Dios Y Por El Problema Es Que Cuando Empieza A Pensar Si Doy Esto Cómo Voy A Ser Mañana Esto O Cómo Pagar Ese Bill La Semana Próxima O Cómo Empieza De Ver Ese Lado Está Viendo Mal Y Por Hablando Del Ojo Maligno Porque Porque No Ve Bien Lo Que Está Pasando Cómo Es El Ojo Maligno Hermanos El Ojo Maligno Ve Mal Número Uno Ve Mal En El Pecado En El Pecado Cómo Es El Pecado Habla Vida De Codicia Que Es La Codicia Queriendo Lo Que Otro Tiene Queriendo Lo Que Uno Ve Y Habla De La Codicia Por Eso Porque Vemos Mal Porque Vemos Otras Cosas Pero Paso Yo Quiero Otras Cosas Estamos Viendo Mal Estamos Viendo En Pecado Otra Palabra Es Avaro Que Es El Avaro Viendo Ahora En Una Forma Que Yo Quiero Todo Lo Que Gano Quiero Más Y Si Puedo En Otro Trabajo Con Un Dólar Más La Hora Lo Acepto Y Pensar Que Estoy Haciendo Porque Estoy Queriendo Todo Para Mí Lo Que Está Pasando Estamos Viendo Mal Es Una Vista Distorsionada Hermanos También La Influencia Ese Pecado Nos Da Deseos Más Malos Hermanos El Ojo Maligno Necesita Curación Necesita Ayuda Para Ver Bien Por eso Vemos El Ojo Maligno El Inciso Ve Hermanos El Ojo Oscuro El Ojo Oscuro El Ojo Oscuro Es Uno Es Un Ojo Que No Tiene Luz Suficiente Para Ver Si Ve Pero Necesita Mucha Luz Porque Es Oscuro El Ojo Y Por Eso Sin Luz No Puede Ver Mucho Y Hermanos Cuando Hablamos Eso El Señor Vemos Que La Luz Viene Del Señor En Juan 8 12 Dice Jesús Les Hablo Diciendo Yo Soy La Luz Del Mundo El Que Me Sigue No Andará En Tinieblas Sino Que Tendrá La Luz De La Vida Hermanos Esa Luz De Cristo Es Lo Que Nos Ilumina Para Ver Mejor Lo Que Nosotros Tenemos En Nuestra Vida Por Eso Es La Luz Sin La Luz No Puede Ver Bien Sin La Luz No Puede Tomar Las Decisiones Bien Necesito Ser Hermanos El Ojo Brillante El Ojo Brillante Ahora Yo No Tengo Ejemplo De Ojo Brillante Ando Con Este Lentes Ahora Todas Puedo Ver Pero No Poco Mejor Cuando Pongo Mis Lentes Hermano Cuando Hablamos De Ojo Es Uno Que Puede Ver Ve De Lejos Y Ese Pajarito Lo Ve Para Otro Cual Pajarito Para Otro Cual Lado Verdad Ni Saben Adonde Pero Vemos Hermanos Que El Ojo Brillante Es El Ojo Ahora Que Puede Ver Que Puede Entender Que El Señor Le Da La Luz Y La Cuál Propósito Soy Creado Porque Estoy Aquí En Nuestra Iglesia Cuál Es El Propósito Por Lo Cuál Que Estoy Aquí En Este Domingo Porque Vemos Bien Más Tiempo En La Palabra De Dios Más Tiempo En La Oración Más Tiempo Con El Pueblo De Dios Más Tiempo En La Predicación De La Palabra Dios Tomamos Mala Decisión Hermanos Con Nuestros Tesoros No hagas Esto Si no Haga Haga Esto ¿Por qué? Porque Ahora El Ojo Número Tres Hermanos Ya han Visto La Realidad La Iluminación Número Tres Hermanos Ahora El Engaño El Engaño Siempre Hay Engaño De Los Tesoros Versículo 24 Dice Ninguno Puede Servir A Dos Señores Porque O Aborrecerá Al Uno Amará Al Otro O Estimará Al Uno Y Menos Especialidad Al Otro Uno Dice No Puedes Servir A Dios Y A Las Riquezas El Engaño El Engaño Primera Palabra Hermanos En Enciso A Es El Amor El Amor El Amor Somos Educados Para Tener Amor Al Dinero Hable De Los Gentiles Hermano Los Gentiles Son Los Del Mundo Los Gentiles Son Los Que Son Lógicos No Pero Pastor Yo No Puedo Esa Cantidad Estamos Considerando Como Uno Del Mundo Por Está Hablando Hermanos En ese Aumento Ahora Acerca De Nuestro Amor El Amor Es decir Galatas 5 13 Dice Porque Vosotros Hermanos A Libertad Fuisteis Llamado Solamente Que No Uséis La Libertad Como Ocasión Para La Carne Sino Servíos Por Amor Los Unos A Los Otros Hermanos Saben Que Cuando Uno Ama Sirve Sirve Saben Yo No Tengo Hijos Aquí Nuestra Iglesia De La Carde No Tengo Nietos Aquí Tampoco Para Que Quiero Dar Yo A Un Edificio Que Para Mí No Sirve Ahora Esas Esas Cosas Se Ven Muy Suaves Pero Dudo Que Me Permitan A Mí Entrar A Jugar En Esos No Me Sirve Por Estamos Hablando De Servir El Amor Sirve Los Que Los Van A Usar Hermanos Son Más Adelante Que Nosotros Queremos Servirles A Otros Que Vienen Más Adelante Es El Amor El Amor Obedece El Amor Estima Prefiere Da Preferencia Pues Yo Voy A Amar Y Por Eso Eso Es No Más Para El Señor Por So Vemos El Amor Hermanos Este Cuando Vamos Del Engaño Y Tesoros Pienso No Pienso En Lo Que Es El Amor Segunda Cosa Hermano Se So Ve El Odio El Odio Vemos Que Está Diciendo Cosas Amor O El Odio No Hay Algo Entre Los Dos Es Difícil Pensar De Esa Forma Si No Amamos Odiamos Está Hablando De Aborrecer En Vez De Amor Hermanos Este Cuando Sirve A Otro Otra Persona Otra Cosa Es Dos Cosas Cristo Quiere Nuestra Lealtad Cristo Quiere Nuestro Amor Cristo Quiere Estar En Primer Lugar Hermanos Cuando Hablamos De Lo Que Estamos Haciendo En Esta Ofrenda Y Lo Que Nuestra Iglesia Vemos Hermano Que El Señor Está Diciendo Yo Te Quiero Bendecir Y Ahora Te Doy Como Te Doy Como Vamos Pensar Por Un Momento Un Ratero Un Ladrón Que Está Agarrando Que Está Robando Tiene Corazón Para Compartir Darle Algo Para Nada Verdad Esa Person No Quiere Al Bote Nada Más Pero Cuando Hablamos Hermanos De Lo Que Cómo Es Que Pensamos Que Nosotros Robando A Dios Esperamos Que Dios Me Bendecirá Con Lo Que Tengo Por Él Está Enseñándonos Verdades Para Ayudarnos En Eso Llegamos Al Número Tres Hermanos Hizo C La Decisión La Decisión Ninguno Puede Servir A Dos Señores No Puede No Puede Esta Mañana Llegamos Leales Al Señor O Al Engaño De Los Tesoros Vivimos La Vida Enfocados En Otras Cosas En Vez De Lo Que El Señor Quiere Hermanos Los Tesoros Engañan Pensamos Que El Valor Está En Lo Que Tenemos Tesoros Hermanos Igual También A Nuestro Tiempo Si Está Trabajando Y Ganando Salario En Esta Semana Y Luego Con Ese Dinero Empieza A Comprar Ciertas Cosas Hay Que Entender Que Esas Cosas Igual A Tiempo Si Está Ganando 15 Dólares La Hora Y Compra Algo De 15 Dólares Es Una Hora Que Le Dio Para Lo Que Tiene Por Eso Hermanos Hablando De Los Tesoros Es Algo Que Equivale Con Nuestra Vida Hermanos El Tiempo Es Lo Principal Vemos Disorsionados Por Lo Que En Realidad Si Es Importante Cual Decisión Hermanos Eterno O Temporal Cristo Quiere Usarnos Y Bendecirnos En Esta Mañana Por Hacemos Hermanos La Realidad De Los Tesoros Número Uno Número Dos La Iluminación De Los Tesoros Número Tres El Engaño Y Número Cuatro Hermanos El Fin El Fin De Los Tesoros Vemos En Versículo 33 Más Buscar Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Y Todas Estas Cosas Os Serán Añadidas Vemos Mal Pensamos Si no Lo aparto No Lo Tendré Cuando Dios Cristo Diciendo Primero Adiós Y Esas Cuáles Cosas Pues Él Habló De Comida Con Lo Que Vamos A Vestirnos Con Nos Como Vamos A Quedarnos La Vida Que Nosotros Conocemos Estas Cosas Os Serán Añadidas Él Está Diciendo Que Primero A Mí Recordamos La Historia Del Profeta Llegando A la Casa De La Viuda Y Dijo Viuda Que Tiene Algo Para Comer No Nada Tengo Nomás Tengo Poquito Para Mi Hijo Vamos Comer Y Morir Está Bien Pero Hazme A Mí Qué Orgullo Hazme A Mí Dame A Mí Primero Pero No Me Entendió Si Le Damos A usted En vez De una Torta Ahora Es Media O Tal Vez Una Mordida No Está Bien No Te Preocupes Dame Primero Buscar Primeramente Al Reino De Dios Por eso La Viuda Obedeció Bueno Bueno Lo Lo Hago Se Lo Doy Lo Come Bien Contento Ella Vuelve Y hay más Para hacer Y saca más harina Y hace otra Y el siguiente Hay más harina Saca más Ahora su plan Era para morir Su plan Era para no más comer Y acabar El plan De Dios Era El Primero Y luego Él nos Bendice Hermano No entendemos Bien La historia De los Estados Unidos Nuestro País No fue Establecido Sobre Principios De otra Religión Sino De principios Bíblicos Los Los fundadores Hermanos Hubieron corazón Para servir A otros Pero Primeramente Servir A Dios Hermanos Ellos Empezaron A mandar Misioneros Desde los Primeros Días Ellos Sirvieron A Dios En los Primeros Días Hermanos Dios Nos Ha Bendecido En Gran Manera Deben Decir Una Clave Hermanos Nosotros No somos Más Inteligentes Que los Mexicanos No Tenemos Mejores Este Inventos Que los Mexicanos Ni De cualquier Otro País De este Mundo Sino Que Dios Compromete Con lo Que Él Dice Por eso Hermanos Buscad Primeramente Como Yo no Sé Yo no Puedo Decir Exactamente Cómo Dios Yo sé Yo sé Que lo Hace Yo no Puedo Explicar Dólar Por dólar Cómo Lo Hace Pero Yo sé Que lo Hace Él Está Aquí Él Es Fiel Para Con Nosotros Hermanos Cuando Vemos Nuestra Vida Vemos Las Prioridades La Actitud Determina La Dirección De La Vida Donde Este Vuestro Tesoro Ahí Estará Vuestro Corazón Actitud Correcta Hermanos Cuando Vemos Eso Simplemente Debemos Entender El Dinero Es Un Tipo De Herramienta El Dólar No Sabe Bien El Dólar Guisado No Es Buena Comida No Funciona Un Quarter No Está Bueno Para Comer Le Hace Daño Pero Puede Tomar Ese Como Herramienta Cambiarlo Por Algo Por Hermanos El Dinero Los Bienes Simplemente Es Una Herramienta Que Decidimos Lo Que Vamos Hacer Hay Malos Motivos Por Lo Cual Que Muchas Vezes Ofrendamos Muchas Vezes Ofrendamos Por Culpa Hice Mal Esta Semana Voy A Más Si Fue Eso Algunos Deben Dar Mucho Más Esta Semana Culpa Hay Otros Que Ofrendan Este Para Intercambio Dios Yo te Doy Para Que Tú Me Des No No Es Para Que Me De Aunque Lo Haga No Es Por Eso Ofrendando Hermanos No Es Por Intercambio Hermanos Es Mi Deber Estoy Dando Porque Debo No Hermanos Tampoco Es Buen Buen Motivo El Motivo Es Por El Amor Por El Amor Yo Incluí Mi Ofrenda Para Misioneros Yo Quiero Que Ellos Vayan Al Campo Misionero Yo Voy En Esta Semana Una Conferencia Misionera Y Voy A Predicar Unos Días Allá Y Luego El Paso Me Dijo Tiene Recomendación De Misionero Y Hubo Uno Que Vino Aquí En Nuestra Conferencia En Otoño Y Le Dije De Ese Nombre El Va Estar Ahí También Tengo Interés Nosotros Le Apoyamos Quiero Que Otro Apoye También Para Que Para Que Lleguen Su Campo Misionero Para Que Para Que Con Nosotros La Relación Determina El Valor De La Vida Que Tenemos Hay Muchos Que Piensan Dios Me Da Es Mío Dios Me Bendijo Es Mío Y Otros Entendemos Que Lo Que Dios Nos Dio Es De Él Es El Motivo Y La Actitud Diferente Hermanos Si Sobe Bendiciones Bendiciones Vemos Prioridades Primero Dios Y Luego Vemos Bendiciones El Motivo Debe Saber Lo Importante Y Sabía Que Recompensa Dará Por Su Alma Si Le Ofrezco Cien Dólares Por Su Alma Con Cien Dólares Yo Le Doy Y Al Infierro Va No No Doy No Lo Voy A 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 Un Millón Un Billón Ahora Estoy Pensando Y Toda La Eternidad Apart Hermanos El Alma Tiene Más Valor Que Cualquier Cosa Llegando Al Final De La Vida Ni Modo Lo Que Tiene En Su Cuenta Bancaria Se Queda Allá Ni Modo Que Tipo De Carro Que Tiene Hay Otro Carro Que Le Va Llevar Al Lugar De Este Final No Están Pidiéndolos Porsche Verdad Para Eso Es Algo Ya Determinado Bendice El motivo Que Entendemos Hermanos Estar En Paz Con Dios Estar En Paz Con Dios Cuando Obedecemos Estamos En Paz Con Dios Un Ratero No Está Muy Cómodo Parado Al Policía Un Ratero No Quiere Descubrir Lo Que Hizo Anoche A Uno De La Ley No Tiene Paz Para Eso Queremos Paz Cuando Obedecemos Tenemos La Son Las Bendiciones Últimamente Es El Plan Buscad Buscad Primeramente Hablando De Un Plan No Simplemente Esperar No Decir Pues Algún Día Sino Buscad Está Hablando Aquí Empezando Es Un Plan Y Luego Dice Más Empieza Con Más Que Es Eso Hermanos Significa Que Hay Otras Alternativas Hay Otras Maneras Que Puedes Estar Haciendo Vemos Hermanos Que Este Más Hablando De De Dejar Cosas Para Buscar Y Luego Estas Cosas Cuáles Cosas Las Que Siguen Vida Este Día Hermanos Estamos Pensando Mucho Del Dinero Que Voy A Hacer En Esta Tarde Que Voy A Hacer Cada Semana Y Debo Estar Pensando Debo Estar Orando Debo Buscar Lo Que Dios Quiere Con La Vida Pero Hermanos No Es Lo Más Importante Porque Dice La Biblia De Los De Macedonia Dice El Aposo Pablo Que Hicieron Más Que Esperaban Sino Que Ellos Se Dieron A Si Mismo Al Señor Si El Señor Tiene A Nosotros Él Tiene Todo Lo Que Tenemos Es De Puede Ser Que Salga Aquí En Esta Mañana Que No Conoce A Cristo Hermano Del Mensaje Es Este Su Tesoro Es Su Alma Si No La Da Al Señor La Perderá Si No La Da Al Señor Al Infierno Pasará Toda La Eternidad Hablé Con Una Persona En El Día De Ayer Bien Terco Si Usted Es Salvo Más Yo Terco Quien Es Usted Diciendo Que Si No Aceptamos A Cristo Bueno Debemos Entender La Vida Es Corta Si Alguien Aquí Que No Conoce A Cristo Es El Día Para Dar Su Alma Al Señor Él La Cuidará Él Le Llevará Al Cielo Él Tiene Un Lugar Preparado Para Usted Pero Necesita Aceptar A Cristo H